¡Gracias! 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 ¡Siempre la segunda! ¡Siempre la segunda! ¡Siempre la segunda! ¡Viva, eh! ¡Vamos a los que saben que pueden, mi hermano! ¡Siempre la segunda! ¡Siempre la segunda! ¡Siempre la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Poco a poco de frente, Coréen! ¡Vámonos, Coréen! ¡Vámonos, Coréen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siempre la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos, mejor la igreja! ¡Vamos, monje! E foremen con un poquito ¡Vámonos! ¡Vámonos, ganad menos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!